La vigésima edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino congregará leyendas del rock como El Tri y Javier Batis, así como Oscar Chávez y la orquesta Dama Sopérez Prado. Entre el talento también se encuentra Korn, Búmburi, Bomba Estéreo, Caifanes, La Castañeda, Juanes, Los Tres, Miranda, Snow Patrol y Santana. En este país millones de personas asisten a un concierto anualmente. Nos damos cuenta que tenemos un montón, más de 30 festivales a lo largo de la República Mexicana, cada vez más especializados, más concentrados, más profesionales, que quieren ofrecer una verdadera experiencia, un verdadero micromundo. Pero insisto, todo esto, todo esto sucede y avanza porque en algún momento cada uno se puso a hacer su chamba, con respeto, con amor, con dedicación. Y entonces así es como al menos yo concluyo que no lo hemos hecho tan mal, que esta industria, que no es muy significativa, es pequeña, pero que no lo hemos hecho tan mal. A la par del festejo de este festival, se celebra también el aniversario de Café Tacuba y Fobia, cada uno por sus 30 años de trayectoria. Rastrillos, con 25 años y Santa Sabina, que por sus 30 años realizará un homenaje a la fallecida Rita Guerrero. Y como cada año, esta va a ser una fiesta de rock en español, donde todos los presentes vamos a presenciar más de 80 bandas de 11 diferentes países. Este año es muy especial porque como todos ustedes saben, son los 20 años del Vivo Latino, pero no nada más está cumpliendo años el Vivo Latino, sino que muchas de las agrupaciones que se van a presentar también están cumpliendo años. Hay bandas de 10 años, de 20, de 30, de 50 y hasta de 100 años deleitándonos con su música. Desde 1998 este festival ha sido una celebración para rockear. Una novedad será la inclusión de la lucha AAA, que cumple 27 años desde su fundación, por lo que festejará junto al Vivo Latino, donde habrá cuatro luchas por día y se buscará un campeonato. En esta edición, por tercer año consecutivo, se contará con el espacio denominado El Parque para niños de 3 a 12 años de edad, enfocado a la skate y la serigrafía, al cual se sumará la School of Rock. Por otra parte, se instalará también la carpa Casa Comedy que alberga a los estandoperos más importantes del momento. Con información de Ahora Fuentes e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.